Yo diría que le dijiste a todo mamá que... ¿Qué? Voy volvo Mira acá ahí, ven, 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 acá Ahí nomás Ahí loco Cuidado, cuidado, cuidado Mamá no tengo la media tienda, weón A ver, ¿cómo? No, Germana, ¿verdad? A ver, a ver, a ver A ver, a ver Quiero ver A ver El peristre RG, weón Nada igual tampoco está Ayer tenía el peristre RG, weón A mí me salió apenas, me compré la... El día me salió el ahí un poquí, weón No sé por qué, el... El... ¿Cómo se llama? El chino quiere el cuchillo del... De la... De la... La cuidad El 4K es como lo peor de la colección Lo matáis con el cuchillo con esquina y ahora estoy... Depende del cuchillo ¿Qué cuchillo? El... Depende del cuchillo porque el cuchillo igual... Pero hay... Pero hay... No hay ningún cuchillo que deja finis Pero... No hay ningún cuchillo que deja finis Pero... No hay ningún cuchillo que deja finis Ahí es Pero... Como lo único que... Ya... Ya está rato Ya está rato Hay cuchillo... Hay cuchillo... Esos... Cuchillos grandes que hay en el encounter, weón Sí, weón Por eso está rato Vale... Vale... Ooooooh... 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 Yo la estoy creando... Y... Y... No hay ningún cuchillo...